Y eso lo decimos con firmeza, diferentes sectores de la sociedad se presentaron a la Plaza de la Constitución a tratar con coros y tambores de llamar la atención de la recién nombrada Administración Pública. La esperanza de tener un mejor país y que te den cuenta a los políticos que no los vamos a dejar en paz. Creo que necesitamos un país justo para todos los ciudadanos y más para los niños, que son los que son el futuro de nuestro pueblo. Aunque no hay un señalamiento concreto por el cual manifestar en contra de alguien, algunos presentes hablan más bien de diálogo. Nosotros queremos que haya un diálogo con la sociedad civil, que nos permitan colaborar, proponer. Queremos ser una oposición negativa, queremos ser propuestas ciudadanas, queremos que se nos escuchen. Otros mensajes se pronunciaban por el camino del optimismo hacia el nuevo gobernante, siempre dentro del contexto de lo tolerable. Yo quisiera decirle a todo el país que colaboremos, porque vemos mucho que solo criticamos, pero no aportamos. A lo largo de la fuente hacia el Palacio se pudo observar una alfombra blanca con una serie de mensajes hacia el nuevo gobierno, en donde se leía en su mayoría peticiones y algunas advertencias. Bueno, continuamos con la información, cambiamos el ángulo de la noticia. Y fue bastante comentada después de lo ocurrido, tras la detención del exalcalde Santa Catarina Pinula y también candidato a la alcaldía en las últimas elecciones de la capital, Antonio Coro, por delito de homicidio culposo por la muerte de más de 300 personas en el deslave ocurrido en la tragedia del caserío del Cambray II, el 1 de octubre del año 2015. Se espera que hoy sea escuchado en su primera declaración por el juez que lleva el proceso a su cargo. El Ministerio Público asegura que posee documentos técnicos, científicos, así como más de 100 testimonios de los familiares o de las víctimas de la tragedia, informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de la Conred, Coordinadora Nacional para la Educación de Desastres, así como investigación interna en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Uno de los primeros informes se basa en un acuerdo gubernativo publicado el 16 de mayo del año 2001 que hace referencia a tres zonas declaradas de alto riesgo, entre ellas el Cambray II. El último estudio se realizó en noviembre del año 2010 y en él se detalla que la población vulnerable del Cambray II conformaba 250 viviendas y 1.250 personas y que por las lluvias esta vulnerabilidad del área, bueno, se tenía que despejar de manera inmediata. Sin embargo, las recomendaciones no fueron atendidas. El exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro, a su llegada a Torre de Tribunales, manifestaba estar tranquilo de los señalamientos que hace el Ministerio Público en su contra y ha resaltado que fue su administración que alertó a la Conred y que no tenía potestad como jefe de ir para realizar desalojos. Como también resaltó que el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el director del INSEBUME debieron decretar el Cambray II como área inhabitable por lo que según él, quienes incumplieron fueron ellos. Vamos a escuchar las declaraciones de Mayra Vélez, que es secretaria general del Ministerio Público, y también del detenido exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro, que afirma que es totalmente inocente de los cargos de los que se le ha cruzado. En el periodo 2001, a enero del 2015, fungió como alcalde el señor José Antonio Coro García y tenía pleno conocimiento de los estudios de Conred y tenía pleno conocimiento de los estudios que habían hecho al interno de la municipalidad y la municipalidad auxiliar, así como del Acuerdo Gubernativo 179-2001 y no realizó ninguna acción evidente en el traslado de las personas que se ubican en el Cambray II, lo que dio como consecuencia a la tragedia que vimos el 1 de octubre del año pasado. Soy doctor en Derecho y tengo claro mi responsabilidad y en ningún momento he incumplido a las leyes de este país. Es más, he sido declarado el mejor alcalde del país y yo veo esto más como un show político. Yo estoy tranquilo, yo estoy a la disposición porque no quise ni irme a ningún lugar, ni ir ni esconderme, sino que sigo con mis actividades profesionales porque tenemos suficientes documentos, o sea, nosotros fuimos los que alertamos a Conred, no Conred a nosotros. Lo que pasa es que la única institución que vela el tema de desastres se llama Conred. Imagínense ustedes cómo va a ser responsable un alcalde porque se viene un derrumbe, porque entonces más sería responsable también Álvaro Arzú con el hoyo de la zona 6 y el hoyo de la zona 2, donde murieron gentes. Y ahí sí era por falta de mantenimiento del alcantarillado sanitario. En este caso tenemos información extra porque para este día se ha estado ya dando un comunicado a través de redes sociales avisando de una manifestación a favor de Tono Coro, el exalcalde Santa Catarina Pinula. Recién escuchamos sus declaraciones. El comunicado informa que saldrán a las 7 de la mañana en buses que los van a llevar al Prado. Desde ahí van a iniciar la marcha a las 8 de la mañana. Se espera que esto afecte el tráfico de la zona 10, 9 y 4 y que su destino sea la Torre de Tribunales. Los organizadores hacen un llamado a los vecinos para apoyar el trabajo del alcalde señalado por el desastre del Cambray y aseguran que su captura es absolutamente injusta. Reiteramos, el comunicado informa que se saldría a las 7 de la mañana en buses que los llevarían al Prado y que de allí van a iniciar la marcha alrededor de las 8 de la mañana. Esto es lo que ha estado circulando por las redes. Nosotros le estamos mostrando lo que, bueno, se ha dado a conocer. Por supuesto que vamos a tener información en un ratito con los agentes de tránsito, con los responsables, para que nos cuenten, bueno, sobre primero la veracidad del hecho y después para saber si va a haber algún tipo de complicación en estos puntos de circulación de la ciudad capital y de esta manera darle la información a usted. Esto es lo que circulaba. Reiteramos en redes sociales este fin de semana y nosotros le vamos a dar seguimiento. Continuamos con más información, damos vuelta de página a esta hora y seguimos hablando también de algunos otros temas que están vinculados a la detención del exalcalde. Exactamente, y es que como Canal Guatevisión nos solidarizamos con nuestros compañeros periodistas Miguel Salay y Marvin Pérez quienes estuvieron en exclusiva en la captura del exjefe Edil de Santa Catarina Binula. Vemos estas imágenes donde Coro es detenido por agentes de la Policía Nacional Civil. Esto genera un tipo de rechazo por parte de sus allegados decidiendo desquitarse con los periodistas que estaban cumpliendo con la función de informar y transmitir lo que ocurre en nuestro país. Vemos allí e identificamos a los agresores como Herbert Hernández, jefe de relaciones públicas de la comuna quien se observa en el video con camisa blanca justamente era esa persona que mirábamos hace unos segundos. También más adelante vamos a poder apreciar que a nuestros periodistas se les roba el celular específicamente a Miguel Salay la persona que realiza este hecho también es identificada como Herbert Hernández pero él labora como jefe de camarógrafos de la municipalidad ambos con el mismo nombre. Dora Urrutia es la mujer que intenta también detener la labor periodística y es secretaria municipal. Se identifica más adelante en este video como la mujer que tiene un vestido negro. Quienes agreden a los camarógrafos y reporteros Marvin Pérez físicamente y con insultos sueces es Mario Cardona, jefe de campaña y seguridad del exalcalde José Antonio Coro. Triste prepotencia que quedó registrada en video y audio por parte de los empleados de la municipalidad de Santa Catarina Pinula rechazamos la prepotencia e intimidación de estas personas que se aprovechan de sus puestos para abusar y querer dañar a quienes dedican a trabajar honestamente. Ahí vemos entonces a quienes son estos agresores y cuáles son los actos que ellos estuvieron realizando cuando nuestros compañeros de Noticiero Guatevisión cubrían la captura del exjefe de esta municipalidad. Un hecho lamentable, lamentable, repudiable, obviamente la solidaridad de todos los medios de comunicación para con nuestros compañeros, pero realmente la única, la única intención, la única labor de nuestros compañeros es darle cobertura a un hecho que indudablemente fue noticia, seguirá siendo noticia, pero no se justifica y no se vale esta terrible agresión por parte de estos personajes. Ahí vamos a reiterar estas imágenes, usted está viendo el rostro de las personas involucradas y por supuesto que esto es un total atropello a la labor de informar, a la labor de llevarles a ustedes un hecho que insistimos indudablemente cuando se daba a conocer la semana que pasó, inmediatamente se transformó en una de las noticias más importantes del día. Ahí estamos observando entonces y vamos a reiterar y vamos a hacer todo lo necesario porque este tipo de agresiones no se puede permitir. Observe usted, observe usted entonces, observe usted en este momento, esa es la persona, esa es la gente que de una manera cobarde, autoritaria, absolutamente injustificada, golpearon a nuestros compañeros. Bueno, y en otras noticias, tras lo ocurrido, y esto tiene relación también con el CAMBRAI 2, la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres advierte y solicita que las nuevas administraciones municipales deben priorizar la aplicación de la gestión de riesgo para salvar vidas y retirar a las personas que vivan en los lugares propensos a desastres. Este es un tema que realmente ha desatado muchos cuestionamientos porque en muchos lugares del país, lamentablemente esta tragedia ocurrió en el CAMBRAI dejando a tantas víctimas fatales, pero hay muchas zonas que son muy vulnerables dentro del territorio guatemalteco y muchas veces se realiza la advertencia correspondiente a las personas que viven en el lugar y es una tarea muy, muy compleja también que estas personas decidan abandonar sus hogares. Se advirtió que el 50% del territorio nacional tiene peligro de deslizamientos, además de otros desastres naturales. Por esta razón, desde el año 2000 ha impulsado la gestión de riesgo en el país, realizando más de 2.000 estudios de vulnerabilidad territorial, documentos que son entregados a cada alcalde para que procedan a realizar medidas de prevención. Malonado resaltó lo ocurrido en el CAMBRAI, desde 2001 que se iniciaron los estudios de vulnerabilidad del sector, dándole seguimiento. El último informe fue entregado en marzo de 2015. En el 2014 a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, la ratificación de que seguía en vigencia la declaratoria del año 2001 y la importancia de implementar medidas de prevención de desastres en ese sector. Actualmente son varios los sectores que tienen riesgo de experimentar el mismo destino. El Cerro Alux en la zona 1 de Misco, Chinautla, la zona 21 y la carretera Catarata a Panajachel. Y en otras noticias, tras el derrumbe y colapso de la ruta frente al condominio de San Marino, esto en la zona 8 de San Cristóbal Misco, la comuna de ese municipio inicia a partir de hoy a las 5.30 de la mañana la modificación de la ruta de ingreso y egreso del Boulevard de Granjas, que es la única salida tras el colapso de la ruta de San Marino debido al socavamiento tras las últimas lluvias del 2015. Como se ve en el croquis proporcionado por la municipalidad, bajo la administración ya del nuevo alcalde Neto Brán, se observa que de 5.30 a 7.00 a.m. la ruta habitual será modificada. El tránsito va a circular en día única de doble carril de salida sobre toda la 13 avenida hasta la 11 calle. Luego se vuelve de un carril hasta la 15 avenida para incorporarse a los carriles reversibles y ya de forma normal que se conoce allí en la Villa Deportiva. Para quienes ingresan a granjas, el carril de acceso seguirá habilitado también en lapsos de tiempo. Sin embargo, van a sufrir un desvío en la 14 avenida en doble carril y luego se vuelve un carril en el entronque del Colegio Green Law y Campo Real. En el lugar van a permanecer agentes de la Policía Municipal de Tránsito para regular el flujo vehicular. Para quienes viajan de colonias como Pinares de San Cristóbal, Ciudad Perón y ahí buscan subir a granjas, la ruta no va a sufrir ningún tipo de alteración. Atención, si usted vive en San Cristóbal, este cambio de vías es a partir de hoy a las 5.30 de la mañana empezó a funcionar esta nueva alternativa. Para completar esta información y para darles a ustedes la noticia en el momento con lo que está ocurriendo con este cambio importante, sobre todo para que usted sepa cómo debe dirigirse y para evitar cualquier tipo de contratiempo, saludamos esta mañana a Pablo Morales, vocero de Mixtra, que nos va a hablar justamente de cómo va a funcionar este nuevo carril reversible y debemos insistir las precauciones que usted debe tomar para evitar cualquier tipo de inconveniente. Pablo, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. El reporte entonces de lo que va a ocurrir esta mañana y los detalles más importantes que la gente debe conocer. Te escuchamos, buen día. Gracias, muy amable. Muy buenos días. En nombre de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, efectivamente pues estamos ya haciendo esfuerzos y algunas acciones que son pues en algún momento prueba y error con el fin de poder ir buscando medidas que vayan apaleando un poco la problemática del tránsito. Recordemos de que hoy ya se cargó prácticamente un 10% más al parque vehicular con el ingreso total ya de los buses escolares y también pues mucho del transporte colectivo ya empieza a dar más vueltas, a dar más servicios debido a que la demanda el día de hoy pues está casi a un 100% con el inicio también del 100% de lo que es el ciclo escolar. En el área donde efectivamente se indicó que el día de hoy empezamos con un carril reversible es todo el área de Boulevard que conduce del sector a 10 conocido como Boulevard Las Granjas que anteriormente tenían salida por San Marino y debido a la situación que todos sabemos de que está de alto riesgo en el área de San Marino pues se les va a apoyar a estos vecinos con hacerles este carril reversible de salida. Esperamos que empiece a funcionar ya se hizo una primer maniobra en lo que va de la mañana ya con ello pues se logró sacar un poco más rápido a los vecinos que salen de ese sector y estaríamos haciendo esa misma maniobra en lo que va de la mañana.